C-C-C-C-Cserio, Mince Es tan difícil acostumbrarnos Entre nosotros ya no te vemos De parte de tus hermanos Y hoy Levanta tu mano hasta el cielo Nunca digas a Dios sino hasta luego Hermano allá arriba te veo En un mejor lugar donde puedes estar Donde no hay que llorar Solo cantar descansa en paz Descansa en paz Arcel sigue llorando desde que te fuiste Te fuiste así sin más, broma no te despediste Tengo esperando pensando en volverte a ver En las mañanas en tu centro no te veo aparecer En los cuadricos te echamos de menos Oscar Ronan, Arcel Black y tus fieles amigos Muchos momentos buenos que nunca olvidamos Eternamente rock y en el corazón te llevamos Y estamos aquí, todos unidos llorando por ti Tu ausencia nos hace sufrir Las lágrimas no paran de llover A mi te extraña todo bien ser Y nos pesa el alma Escribite ese tema Tu nombre entre no se recordará Que cuando pide no descanses más Yo te llevo sin más en mi dejando el dolor Un pasado que hace daño pintado en color Recuerdo tus movidas y estabas hacia calor Todas las títulos iban a por ti, fluye el amor Maldigo ese catorce que se cubrió de negro Estaba allí cuando prendiste el vuelo Estaba allí la mala suerte Oye, acompañado de la muerte Y hoy, levanta tu mano hasta el cielo Nunca digas adiós sino hasta luego Hermano, allá arriba te veo En un mejor lugar donde puedes estar Donde no hay que llorar Solo cantar descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz Aquí no tienes hermano Tu gente del barrio Con la lágrima lloviendo La vida no es lo mismo en caserío Desde que te fuiste Andamos tristes Con la calle vestida de luto Muerte me escupo Porque tuvo que venir el momento preciso Cuando uno festeja en paz Hilario escucha Mi nombre yo estoy llorando De dolor Faltan palabras para expresar lo que se siente broda Te fuiste de repente así sin más Descansa broda La vida en el juz se siente vacía Si tú no estás Hilario, ¿dónde estás? ¿Por qué te vas? Dime que vienes más No es por tal pero te pienso Y me pienso a mí mismo ¿Quiénes llorarán cuando no esté bro? Bien, soy lo mismo Una vez más otro homenaje Recibelo Dios te guarde para siempre Te queremos Pelebremos todos juntos un encuentro Para Rocky un minuto de silencio Vamos a rogarle a Dios Que le acoja de su seno Hermano no te voy a olvidar Mil oraciones yo te voy a dedicar Y pedirle a Jesucristo Que le acoja de su seno Y hoy Levanta tus manos al cielo Nunca digas a Dios sino hasta luego Hermano allá arriba te veo En un mejor lugar donde puedes estar Donde no hay que llorar Solo cantar Descansa en paz Descansa en paz Hilario Hilario hermanito Desde lo más profundo de nuestros corazones Te mandamos esas tristes palabras Con dolor y mucho amor Arcel sigue llorando El 14 de febrero es el día del amor Ya para nosotros un día de dolor Oscar No hay más que decirte Tu imagen y tu nombre sigue viviendo en nosotros Descansa en paz hermanito Tus compañeros están a vivir Hilario de tus seres más queridos Nuestra señora del Pilar Rolling Bam Mr. Grand Friend Duest Dog Están para de pos Mr. Grand Bar Nunca te olvidaré de la rosa Rest in Peace Jacker Gizzy Desde BSM Music Tus colegas del barrio Estrechamos la mano O sea BSM Music G Decirte que seguimos recordándote Eternamente en nuestras vidas Rocky Jordan Como quieran llamarte Rest in Peace BSM Music